Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo me ven? ¿Estamos bien? Sí. Hola, muy buenas tardes a todos mis seguidores en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muy, pero muy buenas tardes. Estoy feliz de nuevo de estar contigo para que hoy toquemos un tema muy bonito que tiene como nombre los efectos de no desayunar y los peligros de comer después de las 8 de la noche. ¿Será que no desayunar te hace comer más? ¿Será que comer después de las 8 de la noche o no cenar será la solución para tu pérdida de peso? ¿Será que es aguantando hambre como uno tiene resultados de pérdida de peso para siempre? Entonces, en el live del día de hoy voy a traerte un sinnúmero de respuestas a estas preguntas. Va a ser un live que definitivamente te va a ayudar mucho en tu objetivo de pérdida de peso exitosa. Así que te invito a que por favor lo compartas, lo lleves a tu muro, tanto en Facebook como en Instagram, que yo sé que este live va a ser de muchas bendiciones. Para las personas que no me conocen, decirles yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido de que tu seguidor en Facebook y tu seguidor en Instagram puede ser más sano y más feliz cuando decides cambiar. Yo soy un médico convencido de que tú puedes ser una mujer que transforma la familia cuando tú decides que esta información te llegue a tu corazón. Porque cuando tú educas a un hombre, educas a una persona, pero cuando educas a una princesa, educas a una, transformas a una familia. Yo soy el médico más feliz del mundo porque el 90% de mis seguidores en Facebook y en Instagram son mujeres y en YouTube también. Entonces estamos transformando familias. Recordarte que soy el escritor de Sopita Pangordar, un libro precioso que puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia. Lo puedes comprar por Amazon si no estás en Colombia o en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Secretos para una pérdida de peso exitosa. Sopita Pangordar, tú que eres mi seguidora, lectura obligada. Porque aquí está escrito todo lo que te enseño. Todo lo que te he enseñado lo plasmé acá, lo justifiqué en el libro, así que por favor léelo. Es un libro que de verdad lo escribí con mucho amor y yo sé que te va a ayudar muchísimo. Entonces, Facebook en Instagram y YouTube, recuerda comprar mi libro Sopita Pangordar. Saludos a Maritza Benitis, a Katy Meads en Facebook, Olcap en Instagram, Doctor Sebas, Luzlari Céspedes en Instagram, Reina. Colóquenme en un dedito así para arriba. Hay muchos carazancitos aquí y muchos carazancitos acá. Muchos carazancitos aquí y muchos carazancitos acá. Claudio Hernández, ahí dale, me están escuchando bien, ¿verdad? Doc, eres muy lindo. Gracias, Moni, gracias. Hola, doctor, buenas tardes a ti, Reina, te mando un abrazo. Julia Guzmán, Cris Ayala, Leya Sa, 15, Katimitz. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, ahí van ingresando Claudio Hernández. Hola, bueno, tenemos 52 conectados en Instagram, 300 personas en Facebook. Me están escuchando bien, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos. Atención a esta frase. Frase pa'l corazón. Por eso quiero muchos carazancitos y muchos carazancitos. Frase pa'l corazón. ¿Quién pone el dinero? Pone la música. Óyela muy bien. Quien pone el dinero, pone la música. Doctor, ¿qué tiene que ver esto con nutrición? No podemos ignorar el poder que tiene, la influencia que tiene la industria de alimentos en la recomendación del desayuno. No podemos tapar con el dedo como muchas de estas industrias nos venden sus productos y se los venden a los niños mostrándoles un cereal, mostrándoles una gelatina, mostrándoles un yogur. Sus vitaminas, pero no le muestran sus aditivos cargados de azúcar, de colorantes artificiales, de aditivos que conservan ese alimento. Quien pone el dinero, pone la música. Muchos de esas industrias de alimentos pagan sumas impresionantes de dinero para que a tu hijo y a ti te impacten el cerebrito mientras estás viendo televisión. No más, ahorita va a jugar la selección Colombia, ahorita en la noche. Van a ver las propagandas, cómo comienzan a mandarle a la familia información sobre leche, yogur, gelatinas, bebidas gaseosas. Quien pone el dinero, pone la música. Los investigadores, por muchos científicos que sean, si se dejan manipular desde el punto de vista económico, pues aquí tenemos grandes problemas. Y muchas veces los ministerios de salud o las entes gubernamentales, pues no se asocian fácilmente con los campesinos, con los que producen frutas y verduras, pues porque ellos no pagan lo suficiente, pero sí con las grandes multinacionales de comida basura. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, un desayuno de cereales con leche, eso se volvió, eso ya es rutina. Leche, cereales, como no tienes tiempo, entonces eso es lo que tú comes. Entonces, en el live del día de hoy, quería empezar con este lema que quiero que te quede el corazón, porque definitivamente, quien pone el dinero, pone la música. Y tú, y con la virtud que nos dan las redes sociales, donde aquí no hay nada pago, donde aquí yo solamente te quiero educar con mi corazón y transmitir de corazón a corazón esta información, entonces tú te dejas permear, el favor que te pido es, déjate permear de lo que te voy a enseñar el día de hoy. Llévalo a tu corazón y compártelo en tu hogar. ¿Me lo prometes? ¿Sí? ¿Me lo prometen? ¿Sí? Sí, 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 entonces muchos carazoncitos y muchos carazoncitos. Aquí no hay intereses, aquí solamente hay educación, yo solamente quiero transformar y transformar corazones. Bueno, muy bien, entonces, con ese primer, digamos, lema al corazón, quiero decirte lo siguiente. Recuerda que el live del día de hoy tiene que ver con el desayuno y la cena. ¿Será que no desayunar es malo? ¿Será que no cenar o cenar muy tarde es malo? ¿Será que eso me perjudica la salud y por eso no estoy bajando de peso? Entonces, vámonos a la era paleolítica, vámonos a la época de los aborígenes, vámonos hace 40.000 años de donde tú y yo venimos. Atención, genéticamente tú eres idéntica y yo soy idéntico a esa mujer, tú y yo a ese hombre paleolítico. Hace 40.000 años, ese ser humano andaba con un palito buscando su presa y tenía que salir a correr porque venía el tigre a comérselo o porque a él se lo iba a comer un tigre o él tenía que ir a cazar al venado. Entonces, ese ser humano era cazador y recolector, ¿verdad? Pero entonces, mucha atención, desayunar, almorzar y cenar es correcto, pero no tiene por qué ser siempre así. Doctor, ¿qué me quieres decir? Ese hombre, yo me imagino que no le decía a la esposa, mi amor, mi amor, sírvame el desayunito que voy a ir a cazar. No, yo no creo. Yo creo que ese señor agarraba su palito, su lanza y se iba a buscar el venado y por allá lo encontraba, se encontraba una mandarina, una naranja y se la comía. Es decir, esta máquina como cuerpo está hecha para periodos de ayuno, pues porque había épocas donde se comía y otras épocas donde no se comía. Entonces, desde un punto de vista médico y nutricional, ayunar, es decir, no desayunar puede ser correcto. Lo que pasa es que todo en su contexto y para quién sería bueno hacer ayuno intermitentes. Hay que tener en cuenta que no podemos ir ayunando como así. Hay personas que no desayunan en casa, pero cuando llegan a su oficina atacan la máquina dispensadora o la cafetería de media mañana. Y probablemente pues esto los hacen comer peor y esto hace de que suban de peso. Entonces, aquí el tema es que el ayuno intermitente o los ayunos pueden ser útiles, pero tú primero tienes que aprender a corregir errores de nutrición. Que eso son de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, atención. Los que no tienen hambre por la mañana, es decir, si tú te levantas por la mañana y no tienes hambre, tú tienes que fijarte cómo fue que comiste la noche anterior. Y no solamente el cómo comiste, sino a qué horas comiste. Entonces, empecemos hablando de algo que quedó escrito en mi libro que se llaman los ciclos de la nutrición. La nutrición tiene unos ciclos y si tú tienes en cuenta los ciclos de la nutrición, pierdes peso porque controlas tus hormonas. En la página 98, para las personas que tienen sopita para engordar, quiero que lean donde dice los ciclos de la nutrición. En los ciclos de la nutrición, aquí hay algo, ven, yo voy precisamente al punto. En los ciclos de la nutrición, vemos cómo podemos tener en cuenta un concepto que se llama la regla del 30 y la regla del 12. Regla del 30, la idea es, me levanto y 30 minutos después, máximo una hora, yo debería estar desayunando. Luego cuento 12 horas y a las 12 horas debe de ser tu última comida sólida. Es decir, recuerda que todo eso está escrito en mi libro Sopita para engordar. Me levanto a las 6 de la mañana, desayuno 6 y media o 7 de la mañana. Luego cuento 12 horas y a las 7 de la noche, máximo. A las 8 de la noche debería ser tu última comida sólida. La pregunta, ¿por qué razón muchas veces tú te levantas y al otro día no tienes hambre? Respuesta, muy seguramente porque translocantes los ritmos de la nutrición. Para que se me aprendan, entre 8 de la noche y 4 de la mañana es el momento de la asimilación de los nutrientes. Aquí es cuando nuestro cuerpo comienza a asimilar los nutrientes que tú has comido durante el día. Entre las 4 de la mañana y 11 de la mañana es el ciclo de la eliminación. Aquí es cuando tú deberías eliminar el contenido de tu intestino, evacuar el intestino. Y entre 11 de la mañana y 8 de la noche es el momento de la verdadera nutrición. Aquí es cuando realmente tú deberías estarte nutriendo. Entonces, si tenemos esto presente y si comemos hasta las 8 de la noche, cuando dejamos de comer a partir de las 8, al otro día levantarnos, el cuerpo, naturalmente, debería pedirnos alimentación. Me levanto y a la media hora o a la hora es normal que me pida comida. Pero doctor Oscar, usted está diciendo que ayunar es bueno. Ayunar, si tú estás preparada y has corregido errores, es correcto. Si estás buscando una pérdida de peso exitosa. En mi canal en YouTube hice un video que se llamó Ayuno para principiantes. Ayunos para principiantes, eso te va a dar las pautas de cómo ayunar. Ten en cuenta un detalle. 500 personas conectadas en Facebook, 120 personas conectadas en Instagram. Entonces, ya estamos llegando a 620 personas transformando corazones. Entonces, quiero ver muchas corazones aquí, muchas corazones aquí. Este video va a quedar guardado en Instagram y en Facebook y lo voy a subir a YouTube, ¿de acuerdo? Para que me ayuden a compartirlo. Atención a esto. Somos seres diurnos. Y estamos programados para ingerir comidas durante el día, no durante la noche. Se hizo un estudio que se llamó el estudio de las enfermeras. Se hizo ese estudio con más de 80 mil enfermeras. Las enfermeras manejaban un estrés, digamos, normal por su trabajo, pero atención, no dormían bien porque trasnochaban y manejaban mucho estrés. Durante la noche y los trasnochos comían más. Pues comían de noche. La pregunta es, ¿estas enfermeras tendieron a bajar de peso o tendieron a subir de peso? Todas subieron de peso. Y se explica por comer en la noche y se explica por no conciliar el sueño. El dormir te ayuda, el dormir te ayuda a bajar de peso. Por eso es la importancia de reconocer que entre 8 y las 4 de la mañana hay que descansar. Entonces, si tenemos esto presente, comer después de las 8 de la noche no es saludable. ¿Por qué? Porque los horarios sí importan. Se observó que llevar las comidas hacia la noche perjudica un concepto que yo te he enseñado en los anteriores videos que se llama flexibilidad metabólica. Atención. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene esta maquinita de oxidar grasas. Hay personas que tú puedes decir, ¡ay, doctor Oscar! Atención. ¡Atención! ¡Ay, doctor Oscar! Yo hago todo lo que tú me enseñas. Doctor Oscar, yo no como harinas en la noche, yo no tomo jugos, yo no tomo sopas. Todo lo que tú enseñas. Es más, todo lo que tú has escrito en sopita para engordar, yo lo hago. Todo eso yo lo hago, doctor. Pero, doctor, por más que yo soy precisa, no bajo un gramo. ¿Por qué razón mi amiga, mi vecina, que hizo lo mismo que yo, perdió más grasa que yo? La respuesta. Porque tu amiga tiene mejor flexibilidad metabólica, es decir, tiene mejores mitocondrias. Las mitocondrias son las únicas quemadoras de grasa. Doctor, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que comer después de las 8 de la noche empeora la función mitocondrial y hace que tu cuerpo no se convierta en una hoguera quema grasa. Es por eso. Obviamente, el ejercicio, a mí me encanta la frase que dice Nay, que dice, solo hazlo. Es verdad, el ejercicio hay que hacerlo. Tenemos 24 horas, pero la idea, ojalá por la mañana, el cuerpo aprovecha más el ejercicio en la mañana. Y mejor aún, y más potente aún, cuando ese ejercicio se hace en ayunas. Doctor Oscar David, ¿por qué razón? ¿Cuáles son las razones por el cual después de las 8 de la noche no deberíamos comer alimentos sólidos? Respuestas. Primera. Hay una hormona, que es la hormona del sueño. Esta hormona se llama la melatonina. La melatonina comienza cuando nuestros ojitos detectan la oscuridad, le mandan señal al cerebro y el cerebro se le manda señal a las gándulas suprarrenales para que liberen cortisol. Y este cortisol se va para nuestro hígado para desprender glucógeno. Porque cuando tú entras en la noche, en un periodo de ayuno, el glucógeno dentro del hígado sirve de combustible para que tu cuerpo funcione en la noche. Pero también pasa que cuando cae la oscuridad, el cuerpo comienza a producir melatonina. La melatonina se eleva en la noche para indicarle al cuerpo que es momento de dormir. Y además de que le dice al cuerpo que es momento de dormir, por eso tú comienzas a sentirte como agotadita y con ganas de dormir, reduce la función de ciertos órganos. Y esto hace que entremos en la conciliación del sueño. Es por eso que después de las 8 de la noche, el cuerpo no debería ingerir alimentos porque tu organismo está produciendo melatonina y quiere entrar en descanso. Cuando tú comes después de las 8, aumentas la temperatura corporal. Y esto retrasa el inicio del sueño. Y no solamente esto, sino que la reducción. Cuando tú comes antes de las 8 de la noche, comienza a bajar como la temperatura de tu cuerpo. Y esta es otra señal que al cuerpo le indica que es hora de descansar. Muchas de las personas que sufren de insomnio es porque cenan después de las 8 de la noche. Ten en cuenta que somos cazadores diurnos. No somos cazadores nocturnos. Por eso nuestro cuerpo, como explicaba ahorita cuando hablaba del glucógeno hepático, nuestro cuerpo cuando detecta la oscuridad, comienza a producir energía. Y esa producción de energía genera de que tú puedas dormir. Porque si tú no pudieses conciliar el sueño en la noche, es porque muy seguramente o no has cenado correcto, o también esto obedece a que tu cuerpo te pide más comida. Y te pide más comida porque no estás comiendo correcto como vamos a hablar el día de hoy. Es por eso de que el cuerpo en la noche produce energía. Entonces, atención. Doctor Oscar David, necesito saber si no desayunar es bueno o malo para mí. Primera respuesta. Si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa, entrar en un proceso de ayuno intermitente no es descabellado. Pero, lo primero que tenemos que hacer antes de entrar en un proceso de ayuno intermitente es corregir errores. Doctor, ¿y cuáles son los errores? Uno de ellos son los horarios. No comer hasta las 8 de la noche, es decir, la última comida. Recuerda, regla del 30 y regla del 12. Regla del 30, me levanto, 30 minutos después, máximo una hora busco el desayuno, y a las 12 horas, que sea tu última comida sólida, que idealmente sea entre 7 y 8. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta cuando tú quieres reorganizar tu metabolismo y mejorar tu flexibilidad metabólica. Lo segundo que es muy importante es que estos alimentos, ese alimento que tú comas definitivamente sea comida real. Porque si tú, por ejemplo, al desayuno te dejas guiar por estas cadenas de alimentos que te venden cereales con leche, de hecho, un niño alimentado con cereales con leche en la mañana es un niño que va a estar tan excitado, porque esto le va a producir una carga tan alta de glucosa en sangre y de insulina, que son los niños que normalmente no prestan atención en clase. Un niño que desayune sin proteína es un pecado. Es decir, si tu niño tú lo despachas, por ejemplo, con una bebida láctea, leche, con cereales, ese tipo de alimento está tan cargado de azúcar que lo va a sobreexcitar. ¿Por qué pasa esto? Y te lo pongo muy fácil y te recuerdo, eso que te voy a contar lo escribí en Zupita para engordar. Escribí que qué pasa cuando tú llevas a tus niños, por ejemplo, a una fiesta. Cuando tú los llevas, ellos están todos organizaditos, todos bonitos, ¿verdad? Los primeros 15 o 20 minutos comienzan a comer dulce, comienzan a comer pasteles y más o menos a las 2 o 3 horas ya esos niños ya están todos desgualetados, ya están todos sucios, ya corren por toda la casa porque el azúcar los sobreexcita. Y esta sobreexcitación genera hiperactividad y déficit de atención. Es por eso de que es un pecado, mis princesas, mandar a tu niño sin proteína. La proteína, como lo expliqué en el video de hace 15 días en el live, la proteína es fundamental en el desayuno de nuestros hijos porque la proteína reproduce, genera, mejora la función celular, nutre el cuerpo. Entonces es muy importante que el desayuno tenga, para resolver la pregunta que me hacen acá, un desayuno equilibrado debe de tener una fuente de proteína, la mejor en la mañana se llama el huevo, una fuente de carbohidrato, una fuente de carbohidrato, ojalá, integral, puede ser por ejemplo pan integral, y una fuente de una bebida que aporte energía, puede ser cacao, puede ser bebida de quinoa, puede ser bebida de almendras, puede ser bebida de coco. Doctor, ¿y por qué no dices leche? Leche porque el término leche se aplica para toda extracción manual o mecánica de una glándula. Entonces leche, hablamos de leche de vaca, no hablamos de leche de coco, ni leche de almendras. ¿Sí? Entonces digamos que eso es importante tenerlo en cuenta porque son bebidas de... Entonces como idea final del tema sobre el efecto no desayunar y de cenar después de las 8, dice así, como idea final, desayunar es correcto, pero no desayunar también. Pero antes de entrar en un protocolo de ayuno intermitente, por favor, corrige errores. Hay un video en YouTube que se llama... Que se llama... Pasos... No, se llama ayuno para principiantes. Entonces te lo dedico para que lo revises. Es más, cuando terminemos el live se los voy a dejar en las historias. Entonces, no desayunar no tiene nada de mágico, pero tampoco nada de malo. Si lo disfrutas y te levantas con hambre, desayuna. Pero si tú te levantas sin hambre, no es necesario desayunar. Estoy hablando de los adultos. Pero eso sí, desayuna comida real. No desayunes, alimentos industrializados, cargados de azúcar y de aditivos. En la noche es importante cenar. Y la cena debe de tener unas características importantísimas. Y aquí quiero ver muchos corazoncitos. Muchos corazoncitos porque lo que te voy a decir a continuación es la cena. Y te voy a justificar por qué esta cena es correcta. Y esta cena que te voy a nombrar a continuación es una cena que magrasa. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar de peso? Cena como te voy a enseñar a continuación. Es más, lo digo públicamente. Yo puedo, cuando tú eres mi paciente, yo hago tu plan de nutrición con tus gustos. Doctor, me gusta el arroz, me gusta la papa, me gusta la yuca, me gustan las costillas, me gusta el salmón, me gusta la ternera, me gusta el pavo. Yo lo hago con tus gustos, pero con mis principios, con las reglitas. ¿Sí? Con las reglitas que te enseño, con las reglitas, con los secretos que escribí en mi libro Sopita Pan Gordar. Porque mi libro habla de secretos para una pérdida de peso exitosa. Recuerda que lo puedes comprar por Amazon, si no estás en Colombia. Lo puedes comprar en mi página web www.droscardavidhurtado.com y también lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia. ¿Sí? Lo puedes comprar en la librería nacional. Por favor, váyanme haciendo las preguntitas, porque a partir de este momento voy a comenzar a resolver inquietudes, pero primero les voy a decir una cena, la cena correcta para bajar de peso. Entonces, a partir de este momento, por favor, y muchas creacioncitos, y los que no me vayan a preguntar me van mandando creacioncitos, y las que me vayan a preguntar, por favor, aquí en los comentarios, en Instagram y en Facebook. Muy bien, ¿recuerdas citas médicas? Puedes pedir cita conmigo al teléfono 311-371-8996. Si estás fuera de Colombia, marcas más 57-311-371-8996. Recordarte que en el mes de julio, el 5 de julio, voy a estar en Miami y voy a hacer asesorías nutricionales. Es decir, si tú estás en Miami, si tú conoces a alguien que vive en los Estados Unidos o vives en Miami y en New York, voy a estar en los dos estados. El día 6 de julio en Miami, haciendo asesorías de nutrición, y voy a estar en New York el día 15 de julio. También comunícate al teléfono 311-371-8996, más 57, para que separes tu cupo, porque se está llenando. Es decir, que quedan pocos cupos. O sea que, márcate 311-371-8996, porque yo quiero conocerte. Yo tengo muchos parientes en los Estados Unidos y ya llegó la oportunidad de irlos a conocer. Entonces, que sea un motivo para que nos conozcamos allá, ¿de acuerdo? Recuerda, si conoces a alguien, 311-371-8996. 560 personas conectadas en Facebook, 141 en Instagram. Entonces, mucha atención, mis princesas. Y mis caballeros. Entonces, muchos querazancitos. Como principio, no comemos después de las 8 de la noche. La última comida debe ser entre 6 y 8 y debe tener tres grandes características. La primera característica que debe tener ese alimento es que debe de garantizar evacuación intestinal al otro día. La mayoría de mujeres y hombres que son estreñidos, lo son porque no cenan correcto. Oye, que lo que acabo de decir es hermoso. Y si tú me dices cuántos de mis pacientes son estreñidos, muchísimos. Ay, doctor, pero es que yo evacuo mi intestino todos los días. Es que una evacuación tiene que ser suave, tiene que ser blanda, tiene que ser placentera. Y ojalá pesar entre libre, libre y media. ¿Tu evacuación tiene esas características? Si no las tiene, y si tú te sientas, y además de eso tienes que hacer fuerza, te han dado hemorroides, tu cena no es correcta. Muy bien. La cena debe garantizar evacuación de buen volumen. Segunda característica de una cena correcta. Debe garantizar nutrición cerebral. Porque entre 8 y 4 de la mañana yo asimilo nutrientes. Entonces, un macronutriente que me nutre al cerebro. Y tercero, ese alimento, debe tener un alimento que nutra mis músculos. Que sea fuente reparadora de tejidos. Entonces, la cena correcta, que perdedora de peso, y que hace que no aguantes hambre en la noche, atención, las personas comedoras nocturnas, las que comen después de las 8 de la noche, deben de cenar de esta forma y se les quita el hambre. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Si tú cenas, como yo te voy a enseñar a continuación, se te quita el hambre. ¿Por qué? Porque no hay nada que quite más el hambre que... Tú recuerdas que la hormona del hambre se llama grelina, ¿verdad? Grelina. Y la grelina está en el estómago. Y yo puedo hacer de que esta hormona no le diga al cerebro, tengo hambre. ¿Y cómo lo hago? Distendiéndolo y retardando su vaciamiento del estómago. ¿Y cómo se hace? Comiendo proteína, grasa y fibra. Y eso es lo que necesita la cena. Es que es hermoso, mis princesas, cuando entendemos esto, hasta yo me emociono. Bueno, porque es que esto soluciona. Esto soluciona problemas de colesterol, problemas de triglicéridos altos. Esto limpia el hígado. Es decir, disminuye, te baja de peso, disminuye el hígado graso. Comer de esta forma. Y no solamente eso, sino que vas a poder dormir mejor. Vas a conciliar el sueño de una forma reparadora. Y mira, y lo firmo por notaría. Y lo firmo por notaría. Y muchas grasancitas y muchas grasancitas. No tiene por qué darte hambre. Si tú cenas, proteína, fibra y grasa, lo firmo por notaría, no tiene por qué darte hambre a las 9, a las 10, a las 11, ni a las 12. Bueno, la idea es que ya estés dormidita, ¿no? No tiene por qué darte hambre. Doctor, ¿qué hay que cenar? Proteína. Existen tres tipos de proteínas. A mí me gusta todo clarito, ¿no? Esto lo dejo escrito en sopita para engordar, ¿sí? Los tipos de proteína. Hay un capítulo que es el octavo, donde hablo de conceptos básicos de nutrición. Existen tres tipos de proteínas. Proteínas magras, no magras y con carbohidratos. En la noche se comen las proteínas magras y no magras. Una de las dos grupos. Y muchas grasancitas y muchas grasancitas. Proteína magra, el huevo, puede ser una opción, sin embargo, ten en cuenta que no hay estudios científicos con más de tres huevos al día. Hay doctores que yo como dos huevos en la mañana y dos huevos en la noche. El veneno lo hace la dosis. Doctor, no entiendo. El veneno lo hace la dosis. Si tú comes papaya todos los días, te pones amarilla. Si tú comes más de tres huevos al día, no hay estudios que respalden comer tanto huevo. Hay doctores que usted dijo que es proteína magra. Sí, pero yo también te estoy diciendo que es un exceso. Hay doctores que no hay nada más que comer. Ah, bendito sea el Señor. Yo sé que de pronto hay familias que pasa eso, pero bueno, Dios les va a ir dando la fortaleza. Lo más importante es que agradecidos con Dios, pero inconformes, constantes. Tratar de salir adelante, buscar formas, ¿no? Pero llenarse mucho de Dios. Yo sé que hay familias que pasan por esas situaciones, pero eso no tiene por qué ser siempre. Seguro van a buscar solución. Pero bueno, hablando pues de la situación en la noche, entonces recuerda, no hay estudios con más de tres huevos al día. Entonces no al exceso del huevo. Oye, eso está bueno para hacer un video, ¿no? En YouTube. Claro, entonces la clara de huevos es proteína magra. Se puede comer en la noche, pero no comas más de cuatro en el día. Eso es lo que te quiero enseñar. Hay que comer al desayuno. No, si ya comiste al desayuno otra proteína, en la noche puedes comer huevo, pero no mezclarlos. Es más, tú puedes coger el huevito, el huevito tibio, y picarlo en trozos, junto con la ensalada, y te queda, a mí me encanta ese tipo como ensalada César, en vez de la tostadita, huevo picadito, con la lechuga, el tomate, la cebolla y el limón, y eso queda delicioso. Es una opción, ¿cierto? Entonces, corazoncitos y corazoncitos. Entonces, atención, sí se puede. Pero es preferible consumir proteína no magra, en la noche. Recuerda que las proteínas no magras, son las proteínas que tienen grasa. Entonces, estas son las carnes. En la noche, se come proteína no magra, es decir, carnes. Pero son las de mejor digestión en la noche, la carne, la proteína del pescado, y la proteína del pollo. En la noche, trata de comer pollo y pescado. Evita comer cerdo y res. Que se puede, se puede, pero evita. ¿Por qué dices eso, doctor? Organización Mundial de la Salud, también quedó escrito en su pita para engordar, propone no comer más de 500 gramos de carnes rojas a la semana. El aumentar, comer más de 500 gramos, junto con otros factores, como por ejemplo obesidad, no comer frutas y verduras, puede aumentar el riesgo de cáncer de colon y recto. Entonces, en la noche prefiere pollo, pescado, aceite de oliva. Recuerda que el aceite de oliva tolera hasta 180 grados al calor. O sea, si se puede freír con aceite de oliva, también lo dejé escrito. Es que todo lo que yo te enseño está escrito en mi libro. Y haz de cuenta que yo soy tu profe, y que tú eres mi estudiante. Tú eres mi estudiante, y sopita para engordar es tu guía. Entonces, todos los jueves, voy a leer lo que mi doctor me dice. Entonces, está aquí escrito. Si tú eres mi paciente, debes de tener mi libro. Y si te llenas de corazoncitos, también compra el libro. Recuerda, en Amazon, si no estás, es que en Amazon te llega igualito. Tú a Amazon.com, sopita para engordar, y ya, y te lo mandan. Estás aquí en Colombia, mi página web, o llamas a mis asistentes al 311-371-899-96, y te lo mandan. O vas a mi página web, www.doctoroscardavidurtado.com, y le das clic, y te lo mandamos autografiado. Cuando lo compras directamente con nosotros, se lo mandamos autografiado, y cuando vas por un centro comercial aquí en Colombia, en Unicentro, y vas a la librería nacional, ¿te acuerdas de mí? Y voy a ir por el libro de mi doctor, y vas, y se lo pides al hijo, le dices, hágame el favor, y me le compra el libro al doctor Corazoncitos. Hágame el favor, se llama sopita para engordar. Allá en la librería nacional, entonces mandas a tu hijo a que te compre el libro. ¿De acuerdo? Y lo vas leyendo, y lo vamos leyendo juntos. Muy bien, entonces en la cena, la cena correcta es, pollo, pescado, vegetales, y la idea es que esos vegetales, sean de características verdes, es mejor la ensalada verde en la noche, que la ensalada de diferentes colores. La siete colores para el almuerzo. Ensalada verde, o sea, que tenga lechuga, que tenga brócoli, que tenga pepino, que tenga pimentón verde, que tenga coliflor, es correcto, o sea, verdes, que tenga beringena, es decir, en la noche pueden ser más de características verdes, sin querer decir que no puedas consumir zanahoria, si se puede, pero entonces en la noche, recuerda, verdes, y en el almuerzo de colores. Y aceite de oliva. Doctor, ¿cuándo es veneno el aceite de oliva? Esa es buena pregunta, porque recuerda, el veneno lo hace la dosis. Más de una onza en el día ya es veneno. Más de una onza en el día ya es veneno. Entonces, la idea es evitar los excesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, muy bien, entonces yo pienso que ya quedó clarito como la idea, ya son las 6 y 36. Miremos apio, por ejemplo, ¿qué opino de los jugos y batidos? Me preguntan por acá y también me preguntan ¿qué tan recomendables son los batidos? Bueno, muy bien, a partir de este momento se conectaron más de 600 personas en Facebook y más de 150 en Instagram, entonces hemos llegado a una comunidad importante. Por favor, compartan mi live para que lleguemos a muchas personas. Recuerda el teléfono 311-371-8996. ¿La ensalada puede llevar aguacate en la noche? Sí se puede, perfectamente puede agregarle aguacate y también aceite de aguacate. Muy bien, sobre los batidos, subí un post esta semana, por favor, revísalo, donde yo expongo que la fruta y la verdura se debe de comer, más no se debe de tomar. También expongo que muchas industrias de alimentos proponen reemplazar un desayuno por un batido y yo digo que eso es un error. Es un error porque la nutrición tiene que ser como es, como quedó escrito acá y no como nos venden la idea de que debería ser. Eso de que yo me tomo este batido de proteína y no desayuno, eso es un error. Eso de que yo me tomo este batido de proteína y no ceno, eso es un error. Y una onza de aceite de oliva equivale a cuántas cucharadas? 6. 6 por 5, 30. Una onza son 30 mililitros. Aprovecho para enseñarles que un niño que se alimente con más de 20 onzas de leche al día ya es veneno. Oye, oye este dato, más de 20 onzas, es decir, más de 20 onzas quiere decir más de 500 mililitros. ¿Cierto? Si son, una onza son 30 mililitros, es decir, 600, un niño que tome más o menos medio litro de leche al día, es decir, dos vasos de leche al día ya es veneno. ¿Por qué dices eso, doctor Oscar? ¿Por qué? No solamente porque el veneno lo hace la dosis, sino porque produce anemia, deficiencia de hierro. Un niño que tome mucha leche le da deficiencia de hierro. En la noche es un error comer fruta. Nancito, es un error comer fruta. En la noche es un error comer fruta porque en la noche no debemos de comer alimentos que eleven la producción de la insulina. En la noche no debemos de comer harinas nocturnas y no debemos de comer fruta. Las frutas se comen durante el día, idealmente entre 4 de la mañana y 11 de la mañana que es el momento de la eliminación. Y la que sufre del colon hay vegetales que caen mal, sí, claro, comida real, así es. Recuerda que hay un concepto para los que sufren del colon que se llama FODMAS. Los FODMAS son una lista de alimentos, algunos sanos y otros no tan sanos que se fermentan muy rápido. Entonces, esas personas que sufren de colon irritable no deben de consumir alimentos ricos en FODMAS que son, he hecho videos en YouTube. Me acordé de una historia. Y muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos aquí. Te voy a contar una historia hermosa que se la he venido contando a mis pacientes. ¿Preparadas? ¿Sí? Les voy a contar una historia porque quiero llegarte al corazón para ayudarte a cambiar, ¿sí? Yo escribí en Sopita Pangordar que la mayoría de métodos de nutrición no funcionan es porque se nos olvidó amarnos. Se nos olvidó reconocer que este cuerpo es un templo. Entonces, atención. Atención a esto que te voy a contar. Muchas carazoncitos y muchas carazoncitos. Resulta, esta historia es nueva. En mi próximo libro la voy a escribir. Resulta que el vecino fue a visitar a su vecino. Un amigo fue a visitar a su vecino. Cuando llegó a la casa del vecino encontró de que su perrito cada vez que se echaba en el tapete lloraba, chillaba. El perrito jugaba, brincaba y saltaba pero cada vez que iba al tapete chillaba. Sorprendido el amigo del vecino le dice ¡Oye! Pero no entiendo ¿cómo es que tu perrito se acuesta en el tapete y se pone a chillar? Y de un momento a otro sale a saltar y a jugar. ¿Qué le pasa? El vecino le responde. El dueño del perro le responde. Es que debajo del tapete hay una puntilla y cada vez que el perrito se echa lo pincha y le duele. Doctor Moraleja Pregunto mis princesas muchos carazancitos aquí y los carazancitos acá ¿Por qué el perro no se aleja del tapete? Llevo que me están preguntando otras cosas pero igual me están poniendo cuidado. Muchas carazancitos Igual siganme preguntando yo les respondo ¿Por qué el perro no se aleja del tapete? Atención mensaje para el corazón porque no le ha dolido lo suficiente porque no le ha dolido lo suficiente el señor fumaba otra historia le dio un infarto y dejó de fumar tú que tienes esos kilos de más tú que estás con esa diabetes hipertensión tú ¿Para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿Para cuando te duela? ¿Vas a decidir cambiando cuando te duela? No por eso yo llegué yo llegué a tu vida yo llegué a tu vida para mostrarte el camino por eso tú me sigues y me mandas muchos carazancitos ¿verdad? ¿Para qué? porque vas a cambiar vas a transformar tu vida por medio de lo que yo te enseño y vas a ayudar a otras personas nunca nunca mis princesas van a esperar a que les duela ¿de acuerdo? ya ya se cansaron de estar gorditas ya se cansaron de tener esos triglicéridos ya se cansaron de tener ese colesterol esa hipertensión esa diabetes ya y decidieron cambiar porque nada cambia si nada cambia por ahí hemos estado hablando un poquito de algo que llaman los gordofóbicos de hecho a mí algunos de los seguidores me han dicho doctora es que usted es gordofóbico no, no, no yo amo a mis princesas gorditas y yo ahí veo a Jesús diciéndome ayuda ayúdala recuerdo a la madre Teresa de Calcuta decir que ella veía en los enfermos a Jesús pues yo en los gorditos veo a Jesús donde él me dice ayúdale y esa es mi misión yo pienso que por eso me hice médico y luego máster en nutrición para ayudarte a los gorditos a los diabéticos a todos a relacionar ese alimento como tiene que ser el primer medicamento bueno, muy bien entonces excelente gracias, gracias, gracias a ti catálogo un ejemplo de fibra para la noche mira que si estás estreñida el psyllium me gusta mucho el psyllium es una buena fibra en el centro médico tenemos una fibra que se llama fibra bit es una fibra también que mejora mucho la salud digestiva se pueden tomar entre 6 y 8 de la noche lo que pasa es que se las presenté hace 8 días no se las iba a presentar hoy pero aprovecho para decir que llamando al 311-371-8996 tú preguntas por el fibra bit y te lo despachan aquí en Colombia fibra bit es una fibra que a mí me gusta mucho una bendición escuchar tus consejos y recomendaciones tan lindas mi Mercedes a ti, gracias me habla mi doctor en verdad que la lechuca engruza la sangre no, mi Hila yo nunca había escuchado eso no, no, no la lechuga es una de esas crucíferas de esas vegetales muy rico en vitaminas y minerales oligoelementos supremamente nutritiva rica en fibra una verdura de agua nunca había escuchado eso por favor si tú lo escuchaste si tienes algo o algún estudio mándamelo y yo con mucho amor lo reviso y se los presento ¿de acuerdo? sí, a propósito si ustedes escuchan ven algo y dicen ve, esto está bueno para que mi doctor Oscar me diga qué opino me lo mandan ¿sí? porque recuerda que esto es de Dios tuyo y mío esto es de Dios tuyo y mío entonces ve Doc mira, yo escuché esto ¿qué opinas? entonces yo lo analizo y ya definimos si de pronto lo traigo a alguna de mis de mis lives de hecho me han preguntado Doc ¿y tú por qué no opinas de lo que estás viviendo en Colombia? del paro y yo digo mis princesas no es mi enfoque no es mi enfoque a mí me duele mi país y lo que está pasando allá afuera y el desempleo que estamos teniendo y me duele mucho la violencia el vandalismo todo eso a mí me duele pero mis princesas yo pienso que no es mi enfoque mi enfoque es darte amor mostrarte el camino y concentrarme en lo que yo sé hacer que es mi propósito de vida medicina y nutrición pero hablar del paro cosas de esas pues son cosas que que no veo que sea muy importante pero no quiero enfocarme en eso porque eso no no me ayudaría para lo que yo quiero sembrar en ti ¿qué tan bueno es tomar semillas de chía para evitar el esteñimiento? a mí me encanta Vivi me encanta tú coges una o dos cucharadas de semillas de chía un vaso con agua la pones en tu mesita de noche y al otro día lo primero que te tomas es perfecto gracias a sus consejos bajé de peso como 8 kilos eso es mi Mercedes amén doctor los que no podemos a ver qué bueno comer en la noche Susanita lo que dije anteriormente proteína fibra y grasas saludables tú haces patria ayudándonos a los demás tan lindo Dianita mino mino men temas para flacos ¿cuándo? Ceci Ceci qué gran pregunta porque porque a mí en mi centro médico me llegan muchas personas delgadas que quieren subir de peso ¿qué es más fácil? atención pregunta princesas y muchas gracias muchas gracias oye cuando tú eres mi paciente ay doctor yo soy la que más corazones le mando si será verdad hay muchas corazones y muchas corazones los que son mis pacientes corazones y las que no son mis pacientes y van a ser mis pacientes corazones y corazones en mi centro médico muchos pacientes me consultan porque están están bajos de peso entonces una pregunta ¿qué es más fácil? ¿bajar de peso a una persona gordita o subir de peso a un delgado ¿tú qué crees? ¿qué es más fácil? ¿bajar de peso a una persona con sobrepeso o subir de peso a una persona delgada? ¿qué crees tú? Doc para un chico de 14 años puede tomar fibra sin a ti la pregunta es ¿seguro nos está nutriendo bien? las tres causas más frecuentes de estreñimiento son falta de fibra falta de agua y falta de ejercicio si tu niño es estreñido no hace ejercicio no consume fibra no toma agua quiere decir que la solución es tomar fibra frutas y verduras o sea ensalada y frutas y fibra tomar agua y hacer ejercicio y quiero decir algo importante el peor daño que le hicimos a la industria de los alimentos que hizo la industria de los alimentos fue quitarle la cáscara a los cereales haberle quitado la cáscara al arroz fue un error porque ahí estaba la fibra ¿qué es más fácil? es más fácil subir a un delgado es más fácil subir de peso es más fácil subir de peso es más fácil subir de peso a una persona delgada es más fácil bajar de peso es más fácil bajar de peso a un gordito bajar de peso es más fácil bajar de peso una gordita subir de peso una persona delgada bajar de peso es más fácil subir de peso ¿cómo te parece? mira yo diría un 50 y 50 ¿no?